Servimos a nuestra colectividad con la unidad de revisión y matriculación vehicular con la asignación de cupos según el aforo que está permitido por nuestro plan de retorno responsable. Y preocupados por la salud de los usuarios, hemos instalado un túnel de desinfección que nos permite garantizar la seguridad para nuestros usuarios. Prácticamente pues ha sido preocupación del señor alcalde de que la ciudadanía que viene a beneficiarse de los servicios del centro de matriculación vehicular tengan la debida protección. Por eso es de que nos ha instalado un equipo de bioseguridad de desinfección para que los usuarios pues el momento que ingresan al centro van a pasar a hacer la digitación de los documentos. Que ellos ya tengan su fumigación, ya estén totalmente protegidos y así pues poder salvaguardar el tema del COVID que no quisiéramos pues que en Catamayo se propague. Entonces, gracias a la gestión pues del señor alcalde, el centro de matriculación vehicular cuenta con su túnel de desinfección para que la ciudadanía conozca pues de este particular. Como regla básica, el uso de la mascarilla para quienes realizan el trámite de matriculación es obligatorio, así como el respeto de la distancia mínima de dos metros. Además, como un servicio adicional a nuestros conterráneos, la unidad de tránsito aplica una nueva modalidad en lo que a matriculación corresponde. Entonces, eso lo estamos manejando de esa forma, ha sido disposición del señor alcalde que se dé prioridad a sus coterráneos y es como estamos haciendo. Por ejemplo, hoy día estamos trabajando con 40 vehículos propios de aquí del cantón y de las parroquias que se han acercado al centro a solicitar su trámite de matriculación. Los visitantes, llamémoslo así, lo harán el día de mañana para que ellos también tengan oportunidad pues el día de mañana se matriculan de todas las provincias, Lojas, Cuenca, Zamora, personas que gusten o que quieran utilizar el centro de matriculación vehicular. Por ejemplo, de aquí el día lunes ya estoy llenando ya los turnos para lo que son los coterráneos de aquí de Catamayo. Y el día martes pues obviamente también tenemos que dar espacio a la ciudadanía que viene y nos visita de otros cantones.